Todo esto en River, Grilito. Pablo, bueno, River va a tener un refuerzo también, ya que estamos hablando de estas situaciones. A ver. Porque está muy cerca, muy cerca de recibir el alta médica al Piti Martínez. Muy cerca. Lo que van a decidir esta semana es si le dan el alta médica y concentra frente a Platense o esperan que después viene la fecha FIFA y a partir de ahí concentra frente a Vélez. De cara a lo que serán también los compromisos frente a Atlético Mineiro. Pero el Piti Martínez ya está en los últimos días de recuperación. ¿Ya está haciendo fútbol, Maxi? Y va a recuperar justamente a uno más. Está trabajando con pelota. No participa... ¿Reducido y eso? No, cada vez que hace fútbol, sí, reducido sí, es el comodín. El que se para en el medio y toca la pelota un poco, trata de no ir al choque. Exacto, nada de esas cuestiones. Pero sí, ya está haciendo trabajos con pelota hace rato, forma parte de los fútbol en espacios reducidos, no hace práctica formante fútbol. Sí, sí, que lo manden a la cancha. Siempre una aclaración. Bueno, siempre una aclaración. Cuando Gallardo, el cuerpo médico, te da el alta médica es que estás para jugar, que no necesitas reacondicionamiento ni nada. Después, obviamente, no es lo mismo en una práctica que un partido de primera. Entonces, claro, ahí le irá dando minutos. Pero es lo que están analizando por estas horas para ver si le dan el alta médica para este fin de semana o esperan directamente a la fecha FIFA. Y te uno una cuestión, Pablo. Fecha FIFA que seguramente para quizás finales de esta semana pueda ya tener alguna lista. Veremos, sé que Escaloni la está preparando y veremos si presenta la lista esta semana o ya directamente lo hace la semana que viene porque Argentina juega el 10 y el 15 frente a Venezuela y Bolivia respectivamente. Será en el Estadio Monumental y como siempre una semana antes, así que la semana que viene seguramente salgan a la venta las entradas para el partido frente a Bolivia. Bueno, algo más, Grilito. Que te pide tránguito, ¿no? Por tres plataformas distintas, ¿no? Eso siempre lo aclaro. Sí, sí, muy tranquilo. Muy tranquilo aquí. Se nota. Más allá de la derrota... Un cumple. Sí. Más allá de la derrota, la verdad es que han sido días de tranquilidad. Lo único, bueno, mientras aquí va saliendo la gente, ahí está el de Olito Echeverri. Muy, muy tranquilo, la verdad. Entienden que los cañones están todos enfocados en la Copa Libertadores y después a esperar lo que pase hoy por nuestra pantalla, Rosario Central Vélez, y a partir de ahí cambiará el objetivo o el foco, sumar la mayor cantidad de puntos para meterse en la Copa Libertadores del año que viene, esperando justamente el compromiso frente a Mineiro. Yo creo que River ya hoy, ante el escenario que tiene, debe jugar esa carta. Ya mirar la tabla y sumar, sumar, y de golpe si te topás que estás perdiendo el campeonato, lo luchás. Lo que pasa es que, como tenés que jugar contra Vélez, y es justo previo a Mineiro, el descontarle puntos a Vélez justo antes de ese partido te hacía modificar poner titulares o suplentes. Claro. Si vos ya no le descontás puntos y tenés que jugar con Vélez antes de Mineiro, bueno. Pero vas a jugar un viernes, Mati. El partido es el martes. Pero entendés, si vos quedás a cuatro puntos de Vélez y lo recibís a Vélez... Si es viernes son titulares. Claro. No es lo mismo llegar con... Si es viernes son titulares. Si es sábado, parecido a lo que fue en la bombonera. Bueno, dicen que es viernes, ¿no? Aparentemente sería viernes, ¿no? Igual la recontra es competitiva, quedó demostrado, ¿no? El equipo que es un combo, claro. River ya trabaja pensando en Platense. Claro. Porque el domingo, cerquita, era del Monumental, a Vicente López para visitar al Calamar. Y se van disipando dudas en cuanto a los tocados, Maxi Grillo. Y pregunto puntualmente, por ejemplo, por Mesa. ¿Cómo va, amigo? ¿Cómo va, Meri, Emi? Un saludo grande para los dos. Bueno, sí, hoy volvió a los entrenamientos, el plantel, después de lo que fue la jornada libre. Y la verdad es que buena y mala. La buena es que está mejor Maxi Mesa del tobillo izquierdo, que lo dejó afuera del partido frente a Talleres. La mala es que continúa con molestias. Si bien está mejor, hay una evolución, le sigue molestando. El tobillo, evidentemente, era un poco más de lo que pensaban. Por eso también se tomó la precaución de que no vaya ni al banco el pasado domingo. Pero habrá que ir llevándolo con tranquilidad. Tampoco, le digo la verdad, hay tanto apuro. Porque si bien River tiene que sumar, por supuesto, en la tabla de la Copa Libertadores, tiene gran parte del plantel a disposición. Las alternativas son buenas, Lanzini, Echeverry, Mastantuono, como para reemplazarlo a Mesa. Y después se viene el parate por fecha FIFA. Entonces, creo que no hay necesidad de apurarlo, pero van a ir viendo, siguiendo de cerca la evolución a lo largo de la semana. Estamos en octubre. Hoy es primero de octubre. Sí. Qué bárbaro. ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. Entonces, sí. Es el mes del regreso de Pity Martínez. Sí. ¿Llegará? ¿Será este fin de semana? Es el mes del regreso del Pity Martínez. Y lo que está analizando el cuerpo médico y el departamento físico, obviamente con la supervisión de Marcelo Daniel Gallardo, es saber si el Pity va a estar para este fin de semana frente a Platense. O se aprovecha la fecha FIFA, se termina de trabajar con él, se le da el alta médica, posiblemente hasta incluso River disputando algún partido amistoso en la fecha FIFA, como hizo en la anterior, justamente frente a Platense. Entonces, que pueda volver el Pity frente a Vélez, inmediatamente después de la fecha FIFA. Acá, ¿cuáles son los pros y los contras? Los explico rápidamente. Primero, si vuelve el domingo, el Pity Martínez puede sumar minutos frente a Platense y si aparece alguna molestia producto de la inactividad, tiene toda la fecha FIFA para recuperarse. Lo otro es terminar de trabajar su recuperación en esta fecha FIFA, que participe de un amistoso, si es que River lo termina concretando, que tenga algunos días de recuperación por si aparece alguna molestia y pueda ya estar a disposición frente a Vélez y las semifinales frente a Mineiro. Bueno, son dos cuestiones que se están terminando de analizar, pero sí estamos próximos al alta médica del Pity Martínez. La que todavía falta un poco más es el alta médica de Rodrigo Aliendro, que tuvo la ruptura en su hombro izquierdo. Bueno, le falta todavía unos 20, 25 días. Entonces, entiendo, Max, Emi, que por supuesto que en lo deportivo el objetivo de River es poder acercarse a Vélez, o al menos sumar para entrar en Libertadores el año que viene, ganar esta edición de Libertadores, pero te pregunto en qué lugar del podio, de la cabeza de Marcelo Gallardo, está el mejorar el funcionamiento, el rendimiento, porque eso va de la mano para conseguir buenos resultados. Y hasta aquí no ha tenido el mejor de los rendimientos o algo regular, interesante. Sí. Siempre hay que mirar el vaso medio lleno. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero a partir de ahí se han quedado... La columna del debe todavía de Marcelo hace dos meses que llegó igual. No, totalmente, totalmente. Sí, sí es particular que, y ahora hablando en serio, que pasó algo donde River se lleva una derrota, que nunca está en los planes una derrota, pero digo, después de todo lo que había vivido, con esos cuatro partidos y demás, en el Monumental, frente a Talleres, un rival directo, Copa Libertadores, tabla anual, campeonato, era el partido que River quería ganar, por supuesto, como todos, pero digo, era importante para la continuidad de esa lucha por la Copa Libertadores y la Liga, y se perdió. Pero al mismo tiempo se quedaron conformes con lo hecho en el segundo tiempo. Entonces es como que está ahí esta dualidad de decir, bueno, la verdad perdimos, pero jugamos muy bien en el segundo tiempo y no merecimos perder. ¿Te quedás con eso? No, es muy poco para River y con el plantel que tiene, y más teniendo en cuenta que está en semifinales de Copa Libertadores, pero sí entiende Gallardo que lo que se vio en el segundo tiempo está más cercano a lo que él pretende, someter al rival, tener el control de la pelota, generar muchas situaciones, y después, obviamente, hay una situación también que está sucediendo que tiene que ver con Miguel Ángel Borja. Todas las situaciones que generó River, antes Borja hacía una chilena y la clavaba en el ángulo, ahora a dos metros del arco termina tapando el arquero. Bueno, son situaciones también que están pasando que seguramente intentará revertir, llevándole tranquilidad, por ejemplo, al delantero. River. Tiene varios compromisos. Entre ellos, Vélez, no el primero, pero el superpuntero. Claro, lo que pasa es que Vélez le va a caer... Con esa pica de copa que se ha creado, ¿no?, en los últimos tiempos. Vélez le va a caer justo cuando tenga que jugar los partidos con Mineiro. Y además, la realidad es que River hoy lo que tiene que hacer es pinchar por Rosario Central, porque si no, Vélez se le va a 12 puntos y llega a ganar. Ahora son todos hinchas de los rivales de Vélez. Sí, los que lo persiguen, sí. Se hacen todos hinchas. Hola, Juan, ¿cómo va? Buen día. Abrazo grande, Marcelo. Extensivo el saludo para todos. Sí, hoy River obviamente va a tener que estar bien atento a que Vélez pierda puntos en Rosario ante Central para después desear que haga lo propio con Racing y después enfrentarlo una vez que termine la fecha FIFA. Pero bueno, más allá de eso, habrá que empezar a pensar en lo propio y de cara al partido del próximo fin de semana en Vicente López contra Platense. Reanuda los entrenamientos del conjunto millonario con algunas novedades. Mesa está bien. Habrá que ver cómo termina hoy la práctica del plantel, sobre todo después de lo que quedó del partido contra Talleres, porque me dicen que hay algunos futbolistas que quizás ya empiezan a expresar cierto cansancio. Digo, más allá de la semana larga que tiene por delante. Y así como Mesa se perdió el partido del fin de semana, yo pregunto, ¿se lo perderá alguien? Pensando en el encuentro con Vicente López, vamos a esperar. Y después, obviamente, una noticia que tiene que ver con Gonzalo Martínez. Mucho hablamos de Pitti en este último tiempo. Se ratifica lo que venimos contando hace ya varias semanas. Después de la fecha FIFA, se espera que Pitti tenga el alta y que contra Vélez pueda volver a las canchas. Bien, importante. Tato, Juan, esta noticia para el Mundo River. Hace mucho tiempo lo espera, ¿no? Al Pitti Martínez en plenitud. Y hoy parece tener una fecha de regreso. Pero volviendo al tema Mesa, habrá que hacerle un lugar, ¿no? ¿Quiénes son los candidatos a salir del equipo? Pensando en el regreso de Maxi. Sí, totalmente, Majo. Por ahora, Mesa, cuando se dio su lugar, se lo dio a Manuel Lanzini en la titularidad. Veremos si ocurre lo mismo en el partido del fin de semana, pero a la inversa. Si sale Lanzini para el ingreso de Mesa o si hay otra variante en la mitad de cancha. Cabe destacar que es el último partido antes de que River empiece a entregar futbolistas a diferentes selecciones. Por ahora, los confirmados son Paulo Díaz y no está Vareiro en Paraguay. Y habrá que ver qué es lo que sucede con Acuña, con Pesel en Argentina y con Santana y Fonseca en Uruguay. Además de Borja, que es otro de los que se espera la posibilidad de que vuelva la selección Colombia. Pero bueno, para el partido del fin de semana, en principio van a estar todos. Juan, estamos atentos a lo que sucede en un rato. Dale. Así es, familia millonaria. Como mencionaban los periodistas en el informe, pasó de ser resistido por los hinchas a olvidado en el inicio del ciclo de Marcelo Gallardo. Hablamos de Pablo Solari, que el otro día ante talleres de Córdoba volvió a sumar minutos oficiales en River después de casi un mes y medio. El joven ingresó en el segundo tiempo, tiró algunos centros peligrosos y reactivó la pregunta de los hinchas. ¿Por qué estuvo tanto tiempo sin jugar? El último encuentro de Solari había sido el pasado 17 de agosto en el empate 1-1 ante gimnasia, donde River jugó decididamente mal. Desde aquel entonces integró todas las nóminas de convocados, pero siempre tuvo que mirar a sus compañeros desde el banco de suplentes. Por eso varios se sorprendieron al verlo saltar a la cancha ante talleres en lugar de bustos. Y bueno, como era de esperarse, a Marcelo Gallardo le preguntaron por la ausencia de Solari durante todo este tiempo y nuestro DT fue contundente. Esto es lo que decía, si hay jugadores que no juegan, es porque hay otros que están mejor. Los que no juegan tienen que hacer mérito para estar. Así que de esta manera Gallardo dejó un claro mensaje para aquellos futbolistas que quedaron rezagados y que va de la mano con su ideología de toda la vida. Nadie jugará por apellido y los 11 puestos titulares se elegirán en cada uno de los entrenamientos. Recordemos que River desembolsó casi 5 millones de dólares por el 60% del pase de Solari a fines de 2021. El 40% restante pertenece a Colo Colo y su contrato con el más grande está vigente hasta el 31 de diciembre de 2027. Si les gustó el informe no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.